Música Abremos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y en plena campaña tabacalera visitamos el centro de almácigos comunitarios del departamento de General Güemes. Allí dialogamos con el presidente de la delegación, Guadi Leonardo Martínez y con el pequeño productor, José Martínez. Música Aquí en el departamento de General Güemes, nosotros acá hemos manejado temas de almácigos comunitarios, de una manera que juntamos un grupo de gente que trabajamos dentro de la comisión de la Cámara del Tabaco y de ahí hemos tenido toda la responsabilidad, acá el señor Marcelo Causarano, el ingeniero agrónomo, que es parte de la comisión también, es la poderosa lista de la nueva comisión que tiene la Cámara del Tabaco y bueno, él nos dio una mano bastante grande aquí en la zona de Betania con el almácigo comunitario, él lo llevó desde el inicio hasta el último día cuando terminamos de entregar la planta, la parte teórica, la parte práctica, todo eso lo manejó él y bueno, y nosotros también colaboramos también conjuntamente con el Fondo Especial del Tabaco, que ellos son los que nos mandan todos los recursos para poder llevar a cabo esta siembra de almácigos. Bueno, como tenéis la posibilidad de que tengamos un ingeniero en la zona de Betania y que nos haya dado una mano grande para llevar a cabo el frente de estos almácigos, que no es nada fácil, hay que estar encima, hay que estar viendo que las plagas no nos vayan a querer afectar desde ningún punto de vista, cosa que el productor pueda tener una buena planta sana y es lo más importante para que a futuro puedan tener una buena producción. Gustavo José Martínez, contanos un poquito cuántas hectáreas hacen de tabaco, en qué zona de acá del departamento de huevo. Bueno, muy buenos días, con mi tío Santiago, estamos haciendo en Cobo alrededor de 30 hectáreas, entre los dos, y bueno, estamos acá en el almácigo comunitario, muy linda planta, que, bueno, ya, si Dios quiere, ya el sábado ya terminamos de plantar, la primera etapa, y ya nos quedaría el tardío. ¿Y qué tal están los plantines desde el punto de vista sanitario? ¿Están respondiendo bien en el campo? Hermoso, hermoso, por lo que veo, ahora sí me voy a sacar hoy el primer día, para que nos quedó poquito, y muy bien, hermoso, gracias a Dios, muy buena, el grosor, me gusta el grosor y muy buena planta, muy buena planta, muy firme, y en sanidad, bien, de 10, porque se ve. ¿El sistema comunitario realmente le sirve a los productores, les alivia el problema? Un montón. ¿En qué sentido? Y bueno, que algunos productores pueden llegar a tener problemas, se me lo, el almacigo, este, me paso con las dosis de BAPAM, de todas esas cosas, que, bueno, puede llegar a perjudicar un almacigo, y puede llegar a falta planta, y a otros les pasa lo mismo, y a otros les pasa lo mismo, y, bueno, ¿qué quedan los almacidos comunitarios? Que, bueno, gracias a Dios, es un alivio impresionante, tanto también como el tractor comunitario, las estufas comunitarias, bien, todo bien. ¿Y también está la otra ventaja, que se paga cosecha? Claro, claro, se paga cosecha, y con cero interés, a marzo y todo, hasta terminar de pagar marzo, cero interés. Continuando con el mismo tema, dialogamos con el encargado del lugar, y responsable técnico, el ingeniero Marcelo Causarano. Estos almacigos fueron semillados, el 2 de julio, semillamos dos variedades, un MB-47, son seis tiradas, y las restantes tiradas son de un K394. Ahora, en la actualidad, están alrededor de 70, 80 días, están listos para ser trasplantados, es más, desde hace dos semanas que ya empezaron a sacar planta a la gente, y empezaron a trasplantar. ¿Tuvieron problemas de manejo en cuanto al frío, las heladas que se han registrado en la zona? Ninguno, ninguno. El 18 de agosto, si no me equivoco, fue la helada fuerte, nosotros sí, ese día tuvimos que venir y tomar medidas preventivas, para evitar el futuro daño, digamos, por helada. Lo que hicimos fue poner, levantar los almacigos, levantar el plástico, para evitar, digamos, que entre en contacto con el frío. Nada más, fue eso y nada más. ¿La extracción de los almacigos la hace cada una de las personas dueñas o asignadas, o cómo funciona el sistema ya internamente? Cada productor viene, viene con su gente, y empieza a extraer los almacigos, la cantidad de plantas que ellos requieren. Nos avisan un día con anticipación, nos dicen, mañana queremos sacar plantas, regás por lo menos dos o tres canteras, nosotros se las regamos, le hacemos el mantenimiento, y ellos vienen al otro día, extraen las plantas y se las llevan. ¿Funciona entonces adecuadamente el sistema? ¿Ya está comprobado que efectivamente esto es así? ¿En el campo se hace algún otro seguimiento? El seguimiento que nosotros le hacemos posterior al trasplante, es que nosotros vamos, la gente de la comisión del departamento de la UEM, vamos, vemos los potreros que han sido usados, que usaron las plantas de los almacigos comunitarios, y hacemos las mediciones para corroborar, efectivamente, que si secaron para 5 hectáreas, le alcanzó para las 5 hectáreas. Y le hacemos un seguimiento, en caso de si tienen algún problema sanitario o no, o cualquier consulta, nosotros estamos para sortearlas, digamos. Ingeniero, ¿cuántos son los productores que están siendo beneficiados con este sistema acá en Güemes? Alrededor de 25 a 30 productores son los que se anotaron para extraer planta, pero, como viene la mano, yo creo que más de 35 a 40 productores van a sacar planta de estos almacigos comunitarios. Ingeniero, ¿esto tiene costo para los productores? ¿Cuándo lo pagan a los almacigos ellos? El productor que retira los plantines, antes de venir a retirar, tiene que firmar sesiones. El costo de los plantines por hectárea está rondando entre los 1.150 a 1.200 pesos por hectárea. El productor firma la sesión, viene acá con la sesión, nosotros corroboramos que la sesión esté firmada y lo dejamos ingresar a que saquen los plantines. Realmente es una cuestión muy ventajosa para el productor, por el costo y por qué, obviamente, se paga después prácticamente a cosecha. Se lo paga a cosecha, eso es lo bueno que tienen, que lo pagan a cosecha. A medida que vamos cobrando plata del fondo, al productor le van descontando para pagar los almacios. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 424 1467. Nuestro correo electrónico es saltaagropecuaria.yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias. Que pase usted una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!